En el alma y la voz del pueblo se va a gozar aquí y Marta Rebeca, mi madre, va a gozar en Pensilvania. ¡Camiel! Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante y de quien dices que tú eres el señor de la época de tú. Me gusta por algo tan poco común, así por este de la voluntad y de tu amante, me gusta ser tu amante. Con el doraje de siempre adelante, vivir la vida entera cada instante sin importar lo que fue por el diablo. ¡Camiel! Amante, con la presencia de no ser culpable de mi sentimiento de un amor tan grande sabes que nadie puede separarte. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante y de quien dices que tú eres el señor de la época de tú. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante y de quien dices que tú eres el señor de la época de tú. Amante, me gusta ser tu amante. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante y vivir la vida entera cada instante sin importar los que murmuren y hablen. Amante, amante. Amante, me gusta ser tu amante. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante y vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que murmuren y hablen Oh, 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 amante Será que el siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que murmuren y hablen Oh, amante Ay, amante Oye, que banda ¡Ataque, Willy! ¡Ataque, Willy! ¡Oye, Pachá! ¡Llegué yo! ¡Elía Fertada! ¡Ataque, Elía! ¡Ataque, Elía! ¡Ataque, Elía! Ay, amante Amante ¡Elía Fertada! ¡Amante! ¡Amante! ¡Cambién! ¡A magia, Capel! ¡A magia! ¡Conviértete en mago! ¡Camiel en vivo! ¡En Pégate y gana con El Pachá! ¡Fuera, Magro! ¡Uno, dos! Me fascina, me produjo esta canción Y creo que compartirla con todo el público De Peoria Mexicana con El Pachá Y con toda la República Dominicana Porque esto se llama Camiel Diferente ¡Ey! 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 Y nuestro amor se fue Y nosotros hace tiempo Solo que yo comprendí Que suenaarnos reír Y estar sin tiempo Consigo y mi vida se me da tu viejo Estoy ciego de tu amor y todo me ha acabado Me da la luz, me da la luz Me da la luz, me da la luz Y ahora la fe No me debo ir por ti Tienes愛 que continuar Yo a decir Pero sé que tengo nada a sentir No me debo ir por ti ¡Vamos! 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 Una voz melodiosa Venga y dice luz, busca ahora la felicidad, no me hace morir por dedos, siempre soy fenófima. Venga y dice luz, busca ahora la felicidad, no me hace morir por dedos, siempre soy fenófima. Venga y dice luz, busca ahora la felicidad, no me hace morir por dedos, siempre soy fenófima. Venga y dice luz, busca ahora la felicidad, no me hace morir por dedos, siempre soy fenófima. Venga y dice luz, busca ahora la felicidad, no me hace morir por dedos, siempre soy fenófima. Venga y dice luz, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, siempre soy fenófima. Venga y dice luz, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos. Venga y dice luz, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos. Venga y dice luz, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos, no me hace morir por dedos. limitado, pero de Dios se me van a venir cosas grandes, mucho más grandes de lo que tú puedas merecer. Así es, Pachá. Mira, déjame decirte. ¿Qué es lo que quiere el tamborero? Una televisión de la que tú das. Repítemelo cuando venga la cámara, dame un segundito. 3, 2, 1, 0. Una televisión de la que tú das, para que el público vea, que tú eres real. Claro. Como diría Don Corvo, ¿qué es lo que tú quieres? Una televisión plasma, de la que usted da. ¿Tú quieres un televisor? Es pendejo de este. Yo lo que tengo aquí es una estufita. Bien. Gracias, Jennifer Margena. Una estufita. No te puedes quejar, ¿eh? ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora una estufa. Esto es lo que hay. Mientras el ayca va y viene, cógete esta estufita. Número de teléfono, Instagram y mucho más, Camil. Están ahí los números de teléfono, en el centillo. Si me lo pueden repetir, Amado, por favor. Amado, el número de teléfono. Está en el centillo, lo puedes ver ahí. Y con mi cosa también puedo hacer 809-619-1974. No, no, despacio. 809-619-1974. 19-74. El teléfono en pantalla, el Instagram de Camil. Todos los productores de televisión apoyen el talento. Jueguensela como yo. Ese muchacho no da rating. Usted no lo conoce nadie. Pero yo me sacrifico como programa. A mí hay que verme obligado porque vamos a ver qué va a decir el loco. Y Robertín.